Ahí también está una situación seria. Movilización policiaca licenciada en la colonia Villas de San Francisco. El motivo, una persona que fue encontrada sin vida en plena vía pública. Nuestro compañero Agustín Martínez nos tiene más detalles. Te escuchamos Agustín, buenas tardes. Así es, Eric, licenciada, las autoridades ministeriales tratan de resolver el caso de un hombre cuyo cuerpo con diversos signos de violencia fue encontrado esta mañana en un terreno baldío extenso en el municipio de Escobedo. El hallazgo lo realizaron personas que caminaban por esa área y quienes dijeron no haber escuchado ningún ruido extraño u observado algún movimiento raro en el transcurso de la noche de ayer o la madrugada de hoy. El hallazgo fue reportado a la altura de la calle Grulla y Franciscanos en la colonia Villas de San Francisco, en una zona baldía que delimita también la parte de la colonia residencial San Miguel en el norponiente de Escobedo. La víctima no ha sido identificada, se trata de un hombre entre 35 y 40 años de edad de complexión robusta y tez morena, el cual vestía ropa negra, un pantalón deportivo y un suéter, así como zapatos negros. Junto a él fue localizada una mochila con algunas pertenencias. De acuerdo con las primeras versiones, el cuerpo presentaba algunos signos de violencia, principalmente golpes en la cara y una evidente herida de proyectil de arma de fuego en la región craneal. Las autoridades suponen que el oro exiso pudo haber sido privado de la libertad en algún otro punto de la zona metropolitana y luego llevado hasta ese lugar donde le dieron muerte posiblemente en el transcurso de la madrugada. Los elementos policíacos dialogaron con algunos habitantes del sector, sin embargo, ellos dijeron no haber visto ni escuchado nada extraño en el transcurso de las primeras horas de hoy o la noche de ayer, por lo cual las autoridades continúan investigando. El hallazgo se dio precisamente en un extenso terreno baldío. El cuerpo estaba junto a la barda de unas viviendas y también cerca de unos matorrales. Las autoridades primeramente esperan la identificación de la víctima con el fin de establecer sus actividades, su modo de vida, si tenía alguna situación de riesgo o si había sido víctima de alguna amenaza o extorsión. Por lo pronto es la información lo que trasciende por parte de las autoridades ministeriales lo que ocurre esta mañana y todavía continúa el movimiento en aquel lugar en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Así las cosas en Escobedo, atentos a las investigaciones. Gracias, Agustín Martínez. Buenas tardes.